Pasaron finales de las elecciones finales del ballotage en Brasil. Brasil como principal socio estratégico, no solamente de Argentina, sino prácticamente de Sudamérica. Y con esto el kirchnerismo es como una especie de alivio político, si tenemos en cuenta que se puede empezar a reconstruir ese eje progresista, para no empezar a debatir si es de izquierda o de centro izquierda. Digo, Manuel López Obrador en México, Daniel Ortega, una curiosidad que pasó de ser un revolucionario que termina con la dictadura, en este caso derecha de los Somoza, Somoza que gobierna, prácticamente gobernó la familia, padre y sus dos hijos, que termina, que inicia su gobierno como un revolucionario y hoy termina siendo un dictador. Me refiero al presidente de Nicaragua, con Arce en Bolivia, con Borix en Chile. Digo, este triunfo de Lula empieza a convertirse como un respiro político para el kirchnerismo de cara a las próximas elecciones. Y claro, las especulaciones están en función de este resultado. Repito que le da nuevo aire, por lo menos en términos estratégicos de política, al kirchnerismo. No se descarta que Cristina, más allá de lo que dijo el hijo, sea nuevamente candidata a presidenta, que seguramente también va a estar ahí Sergio Massa. Un Alberto Fernández que se convierte en el primer presidente en ir a visitar a un presidente electo, en este caso, como Lula. Es cierto que Alberto Fernández lo fue a visitar mientras estaba en la cárcel. Él dice a su amigo, primero hay que recordar que en política no hay amigo, hay intereses políticos. Bueno, así de esta manera el kirchnerismo de alguna manera le sirve como pie para empezar a reflotar ese eje, digo, que en algún momento fue fuerte. Con Evo Moral en Bolivia, Chávez, etcétera, etcétera. Pasamos ahora a un plano más local y tiene que ver ya con el lanzamiento oficializado del actual intendente Mantril Yallora a gobernador. De esta manera se termina oficializando algo que ya prácticamente todo el arco opositorio, oficialismo, sabía. Hacemos por Córdoba vuelve a repetir esa receta estilo clamor. Junta a los dirigentes, en este caso el Hotel Quorum, para de alguna manera convertir un operativo clamor y que sea Yallora el intendente, el próximo gobernador. Digo, de esta manera lo termina oficializando. Con algunos mensajes claros y en política ningún mensaje es al azar. Fíjate dos videitos cortitos de lo que decía Martín Yallora y nos metemos a hacer un breve análisis. Como decía Juan, nosotros, nosotros hacemos por Córdoba más aquellos que se sumen a nuestra coalición porque invitamos a otros partidos, invitamos a los sectores del... Eso tiene un mensaje directo a la posibilidad de que Hacemos por Córdoba incorpore algún dirigente de otro partido. ¿Puede ser la posibilidad de algunos intendentes radicales? Lo podemos estar hablando con el invitado que tenemos para hoy que ya se lo voy a presentar. Vamos a otro videito que tiene que ver, decía, con el operativo clamor, no solamente una especie de operativo clamor, por cierto, de Yallora, sino también de Schiaretti. Fíjate. Yo te quiero decir, Juan, no solo yo, sino que te lo decimos todos los compañeros. Contá con nuestra ayuda, te necesitamos presidente de los argentinos, Juan, para que Argentina de una vez por todas salga de esta situación y se encamine al progreso. Pero ahí lo tenías con un doble operativo clamor. El peronismo poniendo a la actual intendente, oficializándolo como candidato a gobernador y de alguna manera ese marco también se vuelve a intensificar, ese desembarco que empieza a crecer paulatinamente de Schiaretti como candidato a presidente o a vicepresidente de alguna fórmula. Sabido de las visitas que han tenido diferentes candidatos, de diferentes referentes políticos, de Lustó, de Giacobiti, del presidente del radicalismo, Gerardo Morales, de Manes, entre otros.